Hola y muy buenas tardes, y hoy te muestro como cambiar el idioma en F1-24 Para cambiar el idioma en ese F1-24, primero tienes que desinstalar este juego Desinstalamos Aceptamos Descargamos de nuevo Y aquí, preferencia de idioma, seleccionamos idioma que queremos Porque dentro del juego no podemos cambiar ese idioma Por ejemplo, vamos a poner inglés-reino unido Aceptamos y pulsamos en siguiente y descargamos Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!